Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayugon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983-84, episodio número 7, vamos con los Washington Bullets. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Estoy en mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Pues acercándome a tu momento también y con ganas de hablar de estos Bullets que estaban ahí en el punto de no saber si vamos para arriba o para abajo. Así que nos vamos a contarlo y no perdamos más tiempo, comenzamos. Y para hablar de estos Bullets de la 83-84, como siempre, empezamos recordando un poquito lo que habían hecho el año anterior. Venían de la temporada 82-83, donde habían superado el 50% de victorias. Se habían acabado con un balance de 42-40, pero se habían quedado fuera de los play-offs. Quintos de la división Atlántico y séptimos de la conferencia este, quedando por solo un partido fuera de esa post-temporada, que les ganó ahí por la mano los Hawks. Pero esperaremos la semana que viene con ese 83-83 que se acabaron. 43-39. Exacto. De hecho, perdieron esa oportunidad de jugar las rondas eliminatorias en sus enfrentamientos directos contra precisamente los Hawks y los Knicks. Dos victorias y cuatro derrotas contra cada uno de ellos, o sea, un balance 4-8, muy mal, contra esos dos equipos que sí disputaron los play-offs, como tú has dicho, Atlanta y New York. Con esos balances a su favor, hubieran quedado cuartos de la división central, pero bueno, no fue posible. Por ejemplo, habían hecho 3-3 de balance contra Celtics y bueno, recordemos que, de hecho, que en la serie de play-offs del 82, de primera de semis, les dieron muchos problemas a estos Celtics. Sí, sí, por eso que este era un equipo que parecía que iba para arriba, pues que se quedó ahí un poquito estancado. Lo mejor del año, pues la esperanza que se veía en la pareja interior de Ruland y Mahorn, que empieza a ser el dúo interior titular a partir de la retirada del mítico Spencer Haywood en febrero del 83. Jeff Ruland se convierte, pues a partir de entonces, en la referencia del equipo y eso que estaba, recordemos solo en su segunda temporada de la Lega, pero parecía eso que había, pues mucha esperanza puesta en esta pareja y que se esperaban grandes cosas para el futuro. Mahorn, Rick Mahorn, era clase media, pero era el complemento ideal, porque se pegaba con quien fuera y Jeff Ruland era canela fina. Quizá no era el tío más estético del mundo, pero bueno, era tan duro como el otro, con un rendimiento portentoso, al nivel de los mejores pibos de la Liga, ahora lo veremos, y además llevaba el bigote José Manuel como Dios manda. Sí, sí, como ya no lo llevan los hombres. Exacto. Y bueno, muchos problemas en ataque en cualquier caso para Washington en esa 82-83, bigósimos segundos en rating ofensivo, o sea, penúltimos de la Liga, muy mal, jugando muy lento, bigésimos en número de posesiones y con poco acierto, porque bigésimos también en porcentaje de tiro efectivo y en porcentaje de pérdidas, así que muchos problemas en ataque, fallan mucho, son además de los peores en el rebote ofensivo, por lo que tampoco es que sacaran muchas segundas oportunidades, por el que dan penúltimos en porcentaje de rebote ofensivo. Y bueno, era en la defensa donde los Bullets lo basaban todo y por eso estuvieron a punto de llegar a los play-offs, porque acaban con el segundo mejor rating defensivo de la NBA en la 82-83, quinto equipo al que peor le tiraban los contrarios, séptimo con mayor porcentaje de pérdidas forzadas y cuarto mejor equipo en tanto por ciento de rebote defensivo. Y en eso era lo que basaban los Bullets, sus esperanzas de futuro, que era un equipo muy sólido y también muy físico, como tú has dicho, con esa pareja de Major Nolan atrás, y eso era lo que quería Jin Shu, el entrenador, y a partir de ahí había que confiar en que se mejora el ataque de una manera o de otra y que en la nueva temporada, en esta 83-84, la que vamos a hablar ahora, pues las esperanzas estaban puestas en que el equipo volviera a los play-offs. Es decir, que habían encadenado dos finales de la NBA consecutivas entre el 78 y el 79, la del 78 con el anillo y la del 79 con la derrota en esa final ante los Sonics, pues en cuatro años, a partir de ahí, dos veces en play-offs y dos veces fuera. Lo que se buscaba era hacer de este equipo un fijo en play-offs, y en eso era lo que se había comprometido Shu, y bueno, pues ahora veremos cómo le fue. Bueno, exacto como dices, bueno, la década de los 70 fue muy exitosa para ellos, iban renovando el equipo, pero la transición, bueno, estaba siendo suave, ¿no? Ni se habían hundido demasiado, pero tampoco se veía, como has indicado al inicio, que pudieran sacar la cabeza. Ojo que en los 70 tú y yo ya dijimos que habían sido la mejor franquicia, bueno, tú y yo no lo decimos, lo dicen el anillo del 78 y las finales del 71, el 75 y el 79. Pues, evidentemente, un equipazo con Anselt en todas ellas, Selvin Hayes ya llegó casi a mediados, Bobby Dandridge, que llegó a finales de la década de los 70, bueno, por ahí estuvo Kevin Porter, bueno, otro tipo, Tom Henderson, Calvert-Chainy, otro tipo de jugador, Calvert-Chainy no, me he liado, Calvert-Chainy fue de los 90. Este, ay, se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, Phil Chenier, Phil Chenier, Phil Chenier, perdón. La verdad que, bueno, continuaba James Hsu de entrenador, como no podía ser de otra manera, cuarta temporada, bueno, estaba haciendo lo que se esperaba. Su rendimiento en play-off, ya hemos dicho que en el 82 fue excelente, contra Celtics, una serie que se pudo ir a siete partidos. De hecho, los dos últimos, la serie fue 4-1 para Celtics, pero los dos últimos se decidieron en prórroga, y tras doble prórroga, respectivamente, con un Frank Johnson, lo dijimos más regular, porque estuvo en un 38% en tiros de campo, podrían incluso haber ganado. Aunque a este jugador le dio más de un susto con los triples. Dejaron a Baird en 17 puntos con un 45% en tiros de campo. Como curiosidad, esta franquicia empezó en Chicago, en el curso 61-62, siendo Chicago, el nombre Chicago Packers, en el siguiente es Chicago Zeffries, para la temporada, ya después de esas dos, moverse a Baltimore, ya como Bullets, y luego Capital Bullets en la 73-74, y a la siguiente ya, Washington Bullets. Un spoiler, ¿no? Iban a entrar en una fase que dura al día de hoy, que estamos en 2022, en la que o no se clasificaban para playoffs, o no pasaban de primera ronda. Únicamente cuatro veces en semifinales en esos 38 años. Que eso es muy duro. No parece que lo hayan manejado bien la franquicia, desde luego. No, no, no. Es esto que se suele decir todos los años, de los Wizards actuales, que no acaban de levantar nunca cabeza, y están, no vamos a decir que ya como franquicia maldita, pero están ahí en el punto de casi casi. Exacto. Y bueno, pues vamos a ver, el verano del 83, vamos a hablar ya, centrarnos en la campaña 83-84. Movimientos, pues había que intentar mejorar el ataque, ya lo hemos dicho, y vía draft llega con el número 10, Jeff Malone, un escolta de 1'93, que era considerado el mejor tirador de la camada del 83 que llegaba a la liga, y parecía ajustarse, lo que podía ajustarse bien al sistema de Jin Shu, ya que era un jugador de recibir y tirar tras bloqueos, que funcionaba mejor con un juego dentro a media cancha, que era realmente lo que hacían estos Bullets, con ese ritmo de juego tan bajo, y ese número de posesiones tan bajo que hemos comentado. Parecía una apuesta segura, ya que se hablaba de que era un tipo muy serio, una rata de gimnasio, bueno, de esos que tiraban mil veces después de cada entrenamiento, y que se quedaban hasta que se apagaban las luces, venía de promediar casi 27 puntos por partido en la NCAA, la mayoría fruto de lanzamientos exteriores, siendo el tercer mejor anotador de toda la liga universitaria, y lo había hecho además con un espectacular 53% de un tiro de campo en su último año, siendo prácticamente la única referencia ofensiva de una universidad pequeña, como Mississippi State, y aún así había conseguido esos porcentajes, y bueno, había bastante esperanza en este jugador, y en que rindirá desde el minuto uno ya en el equipo. Sí, hombre, de hecho Marty Blake, el mítico scout, la mítica persona que hacía los scouting, de la NCAA para la NBA, lo comparó con Otis Beerson, por su capacidad para generarse tiros y botar el balón, hombre, no es una mala comparación, yo creo que Beerson era algo más físico, en el sentido de que tenía más altura. Desde luego las esperanzas eran altas, como indicas, y necesitaban como el comer gente exterior que aportara puntos, porque Frank Johnson y Ricky Sobers, que eran los que se postulaban como titulares, tenían muchos problemas en conseguir puntos con altos porcentajes. Y también en primera ronda seleccionan a Randy Whitman, pero en un acuerdo que ya estaba cerrado antes del draft, lo traspasan a Atlanta por el veterinario Tom McMillen, más una segunda ronda del 84. Mac Millen, pivot de 2'11", que solo tenía 31 años, pero ya pusimos un tuit de él cuando hablamos de la 82-83 de Atlanta, que aparentaba 50 con el pelo canoso, bigote también, bigotazo blanco, y que tenía pinta de vendedor de seguros, y parecía una muy buena adquisición, para dar minutos de descanso a Rulani mejor, necesitaban también un tercer pivot, un tipo inteligente, bastante más duro de lo que parecía con esa pinta, y siempre con coderas, rodilleras, y lo que decimos, el bigotillo y las canas, un buen reboteador, que salía a hacer lo que se le pidiera, no se salía de su papel, y que iba a aportar, bueno, veteranía a un juego interior que realmente era inexperto, como este de los Bullets, en esa época, Mahorn y Rulani, pues eran bastante jóvenes, y yo creo que un buen fichaje este. Coincidimos, a priori, hombre, era un intercambio de jugadores secundarios, con Rulani mejor por dentro, pues se eligieron no jugársela con Whitman, y tener un solvente, un intercambio, o sea, un suplente interior solvente, Macmillan, como dices tú, aparte de que tenía pinta, es que era un boina verde, técnicamente excelso, evidentemente, por físico no estaba en esta liga, era un jugador que vivía, pues eso, de la clase, Whitman era un escolta, y parecía que ese puesto, pues a elegir a Jeff Malone, y tener los dos que hemos mencionado, Frank Johnson y Ricky Sorbel, estaba cubierto, como tú dices, oye, pues parecía que necesitaban más ayuda ahí. Sí, también que apostaban por el presente, que no, ya con un rookie, vieron que tenían suficiente, y quería veteranía, y se veía eso, que había esperanzas, de volver a playoffs, y de volver ya, y aparte de estos movimientos, relacionados con el draft, pues a finales de septiembre, traspasan a Kevin Grieve, que un veteranazo de este equipo, ocho temporadas en la franquicia, que era toda su carrera profesional, lo mandaban a los Bucks, a cambio solo, de una segunda ronda del draft, del 84, y parecía que la llegada de Jeff Malone, ya se intuía, que le iba a quitar mucho protagonismo a Grieve, que ocupaba esa misma posición, y finalmente los Bullets, pues decidieron traspasarle, al equipo que le eligió, un poco en pago, por los servicios prestados, y casi sin pedir nada, a cambio, pues bueno, Grieve venía de una temporada, anterior, la 82-83, plagada de lesiones, en la que se había perdido ya, bueno, el puesto de titular, y ya casi con 30 años, y con un Jeff Malone, que necesitaba minutos, aunque no jugó, aunque no saliera de inicio, pues parecía la mejor opción, para ambas partes, y hubo ahí, pues eso, un pacto de caballeros, y de acabar bien, tanto el jugador, como la franquicia, y este optó por los Bucks, y hicieron todo lo posible, y al final, consiguieron traspasarle allí. Exacto, bueno, que buscara una oportunidad, ¿no? Allí, tenía un problema físico evidente, Kevin Grieve, Dennis Johnson, por ejemplo, abusó de él impunemente, en algún partido de la final del 78, por ejemplo, puso siete tapones, en el tercer partido, varios de ellos, a Kevin Grieve, incluso cuando tiraba, y evidentemente, la liga en eso, se lo iba comiendo, y si no lo iban a usar, como dices, lo mejor era soltarlo, que intentara ganar el anillo, con los Bucks, en esta última, o penúltima temporada, de su carrera, ya le quedaba poco, Greg Ballard, era ya el único, que quedaba, en la plantilla, del equipo campeón, del 78, tras esta salida de Grieve, y que, oye, no son tantos años, ¿no? para renovar absolutamente todo, ya eran veteranos, hay que reconocer, que allí eran veteranos, los Hansel, y compañía, el Vigheis, el Vigheis, estaban todos fuera de la liga, menos Hayes, que era la última, pero vamos, estaba casi fuera de la liga, que eran los tres jugadores, que cortaban, bueno, Tom Henderson, también estaba fuera de la liga, y bueno, sí, un equipo ya veterano. Por eso, lo que tú decías antes, que tenía su mérito, que hubieran seguido compitiendo, que no se hubiera desmoronado, esto a tanquear, y estar ahí en el nivel, de Houston, Indiana, o Cleveland, y bueno, como dato curioso, llegaban también, dos jugadores, de segunda ronda, a Washington, y vamos a hablar un poco, de las comparaciones, que hizo Bob Ferry, el general manager del equipo, por aquel entonces, y padre de Danny Ferry, pues sobre estos dos novatos, que habían llegado, en puestos bajos, y dijo, de Guy Williams, que fue seleccionado, con el número 34, estamos hablando, de un alero de 206, se decía, que era multifuncional, que había tenido, bastantes lesiones, en la universidad, y que parecía, que por eso, había caído tan bajo, y Ferry, pues no, dijo que era una apuesta, que merecía la pena, porque tenía tanto talento, que no se perdía nada, eligiéndolo en segunda ronda, y se atrevió a decir, que era como Magic Johnson, porque podía correr, pasar y tirar, como los mejores, que era un grandísimo talento, y que si no fuera, pues esas lesiones de rodillas, que había tenido, que era un potencial, top 5, top 10, sin ninguna duda para él, y bueno, se quedó a gusto, y también, Michael Breed, que lo eligieron, dos puestos más arriba, en este caso, con el número 32, pues se refirió a él, como un George Gerwin, dijo que, de este escolta, que también era bastante espigado, 2-0-1, venía a hacer como senior, casi 24 puntos, sin cerrebotes, con un 51% de tiro de campo, que no está nada mal, pero había hecho, una universidad menor, una conferencia menor, y Ferry lo catalogó, como el que iba a ser, el gran robo, del draft del 83, y decir que Breed, el nuevo Iceman, no llegó a jugar, ni un solo segundo, en la NBA, y que Guy Williams, ese nuevo Magic, jugó, en el total de su carrera, 26 partidos, con una media, de 2,6 puntos, y 1,3 rebotes, pues bueno, quizás, Ferry no, no llegó a acertar, con las comparaciones. Sí, bueno, primero, lo que, indicamos siempre, que evaluar jugadores, de otras ligas, especiales, ¿no? Donde juegan, jugadores, hasta un límite de edad, como en la NCAA, ver cómo va a ser, su adaptación en la NBA, encima una liga tan diversa, ¿no? Donde no juegan contra todos, sino que está por ligas, bueno. Y luego entran esos sesgos, ¿no? De cada persona. Y luego, a ver, catalogar a alguien de segunda ronda, como los nuevos Magic y Kervin, es arriesgado, y además injusto, yo creo, ¿no? Para ellos. No creo que tenga mucho sentido, yo creo que hay que buscar otro tipo de halagos, sin llegar a eso, porque claro, se van a descojonar luego, ¿no? Hablando mal y pronto. Y, bueno, lo que decimos siempre, que es que jugar en la NBA, en esa época, estaba muy, muy caro. Jugar, ¿eh? Ya, entrar en la plantilla era difícil, pero hacerte hueco y jugar minutos, será muy, muy, muy difícil. Sí, no creo que ayude nada, vamos, ni aún siendo el número uno del draft, que te comparen con estrellas, porque te están ya creando una presión, que no, que tú no sabes ni por dónde te viene, que no te mereces, por que te carguen ya con el nuevo Jordan, el nuevo Magic o el nuevo Karim, ¿no? No tenía mucho sentido. Y, bueno, pues ya hemos visto que no acertaron con sus segundas rondas, pero sí con la tercera. Ahí eligió la Darren Day, que se fue ganando un sitio en la plantilla, en las ligas de verano, y en la pretemporada, cuando nadie daba realmente nada por el día del draft. Este era un alero de 2-0-3. Qué maravilla todo, el verano previo a la campaña 87-84, mostrando un juego muy completo, y sobre todo una actitud defensiva, pues, incopiable. Físicamente no era ningún portento, pero hacía un poco de todo, dio la sensación eso, de que era de estos que se dejaba la piel cada segundo que estaba en pista, y eso siempre venía bien, un equipo para tener una segunda unidad, aunque es cierto que no era especialmente bueno en nada. Estamos hablando de un jugador de UCLA, que era una universidad que tenía un montón de exposición mediática en esa época, aunque ya no fuera como cuando estaban por allí Karim o Walton, pero, claro, si estando en esa universidad, siendo senio, acabas en tercera ronda sin dimensiones de por medio, pues era por algo, pero aún así, pues daba la sensación de que podía ser un jugador interesante como pieza de rotación, que fue muy alabado desde el primer momento por Jin Shu, ya desde antes del inicio de la temporada, pues eso, por su trabajo, su intensidad, y este, que no le compararon con nadie, pues eso ya a base de trabajo se hizo ahí un sitio en la plantilla, y luego tengo una carrera bastante interesante, tanto aquí como en Europa. Correcto, aquí en Europa, en el Scabolini de Pésaro, ¿no? Sí. Con Scariolo. Sí, sí, estuvo ahí. Estuvo, después de salir de los Celtics, estuvo ahí, y la verdad es que aquí dominó, como se puede decir, vamos, que era en la época en la que venían este tipo de jugadores aquí, y marcaban diferencias. Correcto, bueno, evidentemente, pues no hay que ser un genio para decir que los jugadores de abajo del draft que triunfan, pues son aquellos que no despiertan casi interés, porque si hubieran despertado interés, hubieran sido elegidos en primera ronda. Pero bueno, después de dicho esta perogrullada, pues era exactamente lo que comentas, un jugador que hacía de todo, que podía tapar agujeros desde el banquillo, pero claro, para la NBA se quedaba justo. Pero bueno, tuvo su carrera. Bajas destacadas en la plantilla respecto de la temporada anterior, Don Collins, exterior, un escolta muy físico, el mencionado Kevin Gribay, y también has comentado, bueno, y lo hemos hablado de él en el programa de jugadores retirados, Spencer Haywood, que aunque no estuvo bien, bueno, pues oye, era un jugador que les aportaba eso que querían que ahora les diera a Macmillan. Exacto. Y pues estos eran los cambios que había en los Bullets de una temporada a otra. Y para este nuevo curso 83-84, ¿qué podíamos esperar si vemos un poco el juego? Bueno, empezar diciendo que Jin Shu, pues comenzaba su cuarta temporada como entrenador en Washington, y no se puede negar que había dejado su impronta, ¿no? Como maestro de la defensa en este equipo. Ya hemos dicho que era, desde luego, lo que no se le podía poner ninguna pega a Washington, era eso, en cómo funcionaban atrás. Shu tenía 52 años en ese momento, era el hombre que más partidos había disputado en la NBA, sumando sus etapas de jugador y entrenador en ese punto. Así que, bueno, veteranía no le faltaba y experiencia en todos los puestos. Lo que sí le faltaba, o eso pareciera dar con la tecla para hacer de los Bullets, pues un equipo que fuera algo más que mediocre en ataque. Y decir mediocre ya es ser generosos, porque el equipo, como hemos dicho al recordarlo desde el 82-83, venía de ser uno de los peores de la liga objetivamente a la hora de atacar. Mucha espesura, falta de acierto, tampoco es que estuvieran muy sobrados de recursos, pero aún así parecía que podían dar más con lo que había. A Shu no se le pedía que hiciera magia, pero con una defensa tan sólida, pues hombre, a poco que mejorara el aspecto ofensivo, debíamos estar Manuel, yo creo, ante un equipo claramente de playoff, ¿no? Con Ruland, un Frank Johnson, que era un jugador sólido, mejor, estamos hablando de la adición de Jeff Malone. Hombre, luchar por los playoff tenían, yo creo que sin ningún, no alguno. Sí, hombre, coincido, hombre, desde luego ser penúltimos en rating ofensivo, pues no era esperanzador, pero bueno, habría que, tendrían que mejorar, decir, hay que decir de este Jin Su, que empezó a jugar en 1954, y fue cinco veces All-Star y dos veces All-NBA, llegando a casi 23 puntos de media en dos temporadas, con Detroit Pistons, jugando de base escolta, o sea que, un jugador de élite, se puede decir, tras retirarse en la 63-64, inició como entrenador en la liga, en la 66-67, con los Baltimore Bullets, precisamente, luego 76ers, Clippers, y de nuevo Bullets. Como indicas, la liga se la conocía como la palma de su mano, y tanto con Bullets en el 71, con 76ers en el 77, había perdido la final de la NBA, o sea que, este hombre algo sabría de la liga, ¿no? Yo creo que sí, lo que, además había tenido sus éxitos en todas las facetas, pero, nadie podía dudar de que algo no había hecho bien el año pasado, el año anterior, en el aspecto ofensivo, para sacarle todo el jugo a esta plantilla que tenía, y una plantilla en la que el jugador franquicia, pues iba a ser Jeff Rula, que había pasado en menos de un año de ser el sexto hombre, a ser eso, el jugador alrededor del que pivotaban todas las esperanzas de los Bullets, de cara al futuro, un jugador de 25 años, que era un pivot, pero bueno, que también podía jugar de 4, porque tenía ahí su manita, un 2-0-8, 108 kilos, aspecto de leñador absoluto, con la mullet y el bigotito, como bigotazo que hemos comentado, que estábamos en ese momento viendo cómo iba a empezar solo su tercera temporada en la liga, pero que este era de los que tenía un juego de veterano, desde que llegó, un tipo muy duro, decían que solo tenía un movimiento en ataque, pero que nadie podía pararlo, que ahí con ese semigancho, aculaba, aculaba, y lanzaba, y lo hacía con mucho acierto además, venía de promediar más de 19 puntos y 11 rebotes, con un 55% en tiros de campo, jugando solo 47 partidos como titular, en la 82-83, son dos numerazos, conseguía forzar muchas faltas, con ese juego tan físico que tenía, y percutiendo, y lo que sí se esperaba era que mejorara su acierto, desde la línea de tiros libres, porque se había quedado solo en un 69% en la 82-83, y lo que decimos, lanzaba mucho desde ahí, en defensa, pues a pesar de su lentitud, claro, esa agresividad que tenía, esa fiereza con la que jugaba, pues lo hacía ser uno de los jugadores más difíciles de sobrepasar también, y ya comentamos, que había estado un año en el Barcelona, tras ser elegido en segunda ronda del Draco del 80 por los Warriors, y desde que había entrado en la liga, su evolución había sido ciertamente espectacular, para mí un jugadorazo en ese momento. Y es que nos quedaba lo mejor, que vamos a ver, poquito, porque se cascó, pero vamos, como a ti, a mí me encanta, porque con poco, la realidad es que sacaba mucho, porque sí, era un bulky, como dicen en Estados Unidos, un tío grandote, voluminoso, pero vamos, que físicamente no era, no tenía una movilidad de la leche, ni tampoco, como dices, tenía muchísimas armas, pero claro, lo que tenía lo aprovechaba muy bien, y uno de esos, que te podía hacer un roto importante sin que pudieras hacer nada, bueno, veremos ahora analizando la temporada regular, y posteriormente en playoff, lo que le hace a Boston, pero bueno, tenía el problema de todos los pivots bajos, Moses Malone, Dave Cowens, Alvan Adams, y era que si tenían cogida, si el pivot contrario le tenía cogida bien la posición, y lanzaban cerca del aro, eran incapaces de intimidar, José Manuel, esto es un defecto que lo hemos dicho siempre, lo de que la altura no se puede enseñar, porque este por mucho que levantara los brazos, le tiraban por encima, si además que Ruland saltaba aproximadamente, si le ponías tres folios, ya le costaba, exacto, bueno, Moses quizá en eso, era un poco más útil, porque tenía un buen timing, para taponar, pero vamos, es el problema que también hemos hablado de estos cuatro bajitos, lo veremos con Barclay, Track Robinson, y otros, que sin altura, pues bueno, tienes esa limitación, luego tienes más movilidad evidentemente, se presentaba como el mejor jugador del equipo, de largo, y a nivel ofensivo, la mejor arma también, de largo, y ya comentamos la temporada anterior, que eso de tener un solo movimiento, da igual, si con él, haces un hijo al rival, pues oye, si no te lo paran, pues movimiento tras movimiento, el mismo, a mí eso no, vamos, no me preocupa, de hecho, bueno, un jugador al poste, que siempre dicen que es la de Dios, si lo decimos nosotros, que es Kevin Maheil, él siempre dice, pero si realmente hacía siempre lo mismo, intentaba dar la media vuelta, y si me saltaban, pues me metía por debajo, ¿no? Él ha apantado. Sí, yo además creo que en la vida, mucho mejor ser muy bueno en una cosa, eso es, que abarcar mucho de, sobre todo en estos, hablando del aspecto laboral, deportivo, mejor que eso, ser bueno en lo mínimo posible, ser muy bueno, y en lo demás, pues bueno, defenderte, con eso, lo hemos hablado José Manuel, con Darren Day, ¿no? Que, bueno, pues puede ser un jugador, quizá más completo que otros, pero lo que dices, oye, ¿en qué te puedo usar esos 15 minutos, 15, 20 minutos, que seas muy bueno? Claro, un LeBron, un Jordan, un Yabar, ¿no? Que eso es, un Larry Bird, en la época que estamos, Magic Johnson, sí que pueden abarcar mucho, pero tú fíjate, por ejemplo, un jugador que a ti y a mí nos encanta, Bernard King, que no era ninguna maravilla, ni pasando, ni rebotando, pero eso sí, de cara a la aro era la de Dioses Cristo. Y, bueno, pues el segundo espada teórico, Greg Ballard, tú lo has comentado antes, era el último exponente que quedaba de los Bullets campeones del 78, sería el alero titular, y, bueno, parecía que iba a ser la estrella del equipo tras la marcha, pues, de toda la vieja guardia, ¿no? De los Elvin Hayes, Wes Ansell, Bobby Drandridge, al que sustituyó, por cierto, en el quinteto inicial, a partir de la 80-81, pero aunque se había mostrado como un jugador sólido, pues no había acabado de ser, ni por juego, ni por carácter, pues un jugador que se viera que podía cargar con el peso, de ser la primera opción, de un equipo con aspiraciones serias, como se pretendía que fueran estos Bullets. El sistema de Xiu tampoco es que le fuera del todo bien, ya que Ballard, pues, ni era un gran pasador, ni un gran manejador de bola, era más bien un jugador, bueno, que se movía bien sin balón, recibía y finalizaba, y que también iba muy bien al rebote ofensivo. Era el capitán del equipo, a pesar de ese carácter, bueno, se decía que tenía muy reservado, era un jugador que no hablaba mucho, pero sí tenía fama de responder en los momentos cruciales de los partidos, y era bastante apreciado en el vestuario. Era todavía relativamente joven, 28 años, parecía que iba a aceptar bien el rol de volver a un papel secundario, de estar ahí a la sombra de Rullard, dejar que este fuera el eje del ataque de los Bullets, y él, pues, aprovecha sus oportunidades, que yo creo que iba a estar más cómodo. Venía de hacer 18 puntos por partido, con un 47%, y si remotes por noche en la 82-83, pues eso, números de un buen segundo espado. Un jugador que lo hemos visto desde finales de los 70, nos gusta mucho, pero era un excelente jugador, que no daba para más. Este era su nivel. No es poco, evidentemente, hacer eso en la NBA. Nunca llegó a ser all-star. Quizá debió asumir más en ataque, y rendir a un nivel superior, para que su equipo lo hiciera mejor, pero quizá no tenía más nivel. Independientemente de todo esto, con este jugador, parecía que la posición de adero estaba más que bien cubierta. Y sí, yo, vamos, este jugador, yo querría en cualquier equipo de la liga, lo tendría. Pero eso, a lo mejor casi está como tercera opción, mejor que segunda, pero yo no le, a este jugador no le veo desentonando, ninguno de los equipos grandes de la liga. Si hubiera estado ahí en Celtics, Sixers, Lakers, yo le veo cumpliendo perfectamente, pero eso, alejado de los focos, digamos. Y otro, que tampoco era una estrella, pero que iba a ser titular e importante en este equipo, era Ricky Sobers, el que se proyectaba como escolta titular de los Bullets. Este está 83-84, que iba a mantener su puesto, a pesar de la llegada de Jeff Malone, y de las esperanzas que había en él. Pues bueno, iba a empezar desde el banquillo, el rookie. Sobers había llegado en enero del 83 a los Bullets, procedente de los Chicago Bullets. Sabemos ahora cómo jugaban perfecto, para el tipo de escolta que quería Jin Shu, porque este era un gran defensor, que tiraba poco, que necesitaba su tiempo, pero cuando lo hacía era bastante efectivo, y pasaba bien la bola. Y este va a ser, por tanto, la primera temporada completa en el equipo, y se esperaba un rendimiento mayor de un jugador, que también hay que decir, era ya bastante veterano, para lo que se estilaba en la época, 31 años, con fama de duro, se decía que era el que más del equipo, y eso que estamos hablando, de que por ahí andaban Ruan y Mahorn, nada menos, pero estaba ahí con un 1,91, era de estos que no se achantaba ante nadie, rango de tiro hasta el triple, había hecho un 23 de 55 en tiros de 3, en la 82-83, en 41 partidos, que estaba bastante bien para lo que había en la época, y sobre todo el porcentaje, que estamos hablando de un 42%. Shou había dicho que se hubieran tenido a Sobbs, desde el inicio, desde esa 82-83, que no se hubieran quedado sin play-offs, y bueno, este año lo iban a tener al completo, y se esperaba conseguirlo, como hemos dicho, venía, puede hacer casi 16 puntos, y más de 5 asistencias, en estos partidos que había jugado en Washington, la temporada anterior, además de ser el mejor defensor exterior del equipo, así que en principio un tipo en el que se podía confiar. Sí, un boina verde, como dices, un duro, que casi le arranca el peluquín a Rick Barry, en el séptimo partido, de la final del oeste del 76, cuando casi al descanso, pues se enredaron en una pelea, ojo que Rick Barry era un tío de 2-5, y más grande que este, pero vamos, y Rick Barry parece que estaba preocupado, en colocarse, que no le arrancase esa, bueno, es que jugó con un peluquín, para los que no lo sepan, en esa temporada, hay fotos, que lo demuestran, y bueno, este Ricky Sober será rúquia, y de hecho, bueno, esos Phoenix Suns llegaron a la final contra Boston, que perdieron 4-2, cuando los favoritos eran los Warriors, que venían de ser campeones en el 75, ganando 4-0 a Bullets. Deportivamente, yo creo que un jugador similar a Ballard, buenas piezas para sumar, que les faltaba un poco para llegar a ese nivel, o el estar, yo creo que Ballard un poco mejor, pero vamos, este era muy buen jugador, y tenía problemas de cara al aro, yo creo, de efectividad, vamos, a priori, un jugador solvente, un 1-2, hay un tema, José Manuel, que tenemos que aclarar, y es que, todavía quedaban un par de años, para que se aclarara definitivamente, que la posición de base en cada equipo, había muchos equipos, que tenían este tipo de parejas, Frank Johnson, Ricky Sobers, en Milwaukee, tampoco había un base claro, pero luego ya, cuando entraron los 80, mediados y a finales, ya cada equipo, de hecho, yo creo que la inyección de buenos bases que llegaron, se me ocurre en Mark Price, Kevin Johnson, John Stockton, seguro que hay más, inundaron la liga ya de unos bases de un nivel sobresaliente. Sí, este era más, sí, más escolta que base, pero que pudieron ir perfectamente, si era necesario, y al que iba a tener, como compañero de backcourt, pues iba a ser titulado, Frank Johnson, jugador de tercer año, que este sí que, ya se había sentado más como base puro, por así decirlo, que venía de ser el cuarto mejor pasador de la NBA, la temporada anterior, con 8,1 asistencias por noche, pero al que también le gustaba tirar, como decimos, a este tampoco le hubiera importado, que le hubieran puesto un base de estos, que pensara primero en pasar, y después en tirar, y este estará ahí recibiendo y enchufando, porque a veces incluso se venía demasiado arriba, porque no es que tuviera una muñeca de seda precisamente, se le iba a pedir que se centrara más en su labor, como director de juego este año, y distribuidor de balón, Shu, quería que se cargara el juego en Ruland, para intentar sacar canastas de alta efectividad, y que con eso mejorara el equipo en ataque, es lo que iba a pedir, que le diera la bola a este, en cuanto tuviera la posición ganada, y que si no vuelta a empezar, con los ataques largos y elaborados, que es lo que también era muy delagrado de Shu, que prisas poquitas, en los ataques de este entrenador, rapidísimo, Frank Johnson, era un perro de presa, también en defensa, de los mejores, a la hora de hacer traps, y presión a toda la cancha, por lo ligero de pies que era, le daban un 85, pero, vamos, parecía bastante más chiquitín, la mayoría de los jugadores, a los que se enfrentaba, sacaban provecho de una desventaja física, porque también pesaba muy poquito, y en estático, pues la verdad es que, sufría, cuando no era, solo hacer presión, sino ya tener que aguantar, con la defensa formada, pues, a veces tenía problemas, hermano de Fast, Eddie Johnson, el escolta de los Hawks, y bueno, parecía un jugador que podía funcionar mejor, un ataque más dinámico, porque este era un tipo muy rápido, y que le costaba, estar ahí tan encorsetado, en el sistema de Jin Shu, pero claro, mientras este entrenador estuviera al mando, alegrías ofensivas de correr, poca, y a ver cómo se iba adaptando, o si se quedaba ahí, que quizás bien lo que terminó pasando. Sí, su handicap de Frank Johnson, era la que no acababa de carburar, de cara a dar, ¿no? Este jugador hubiera necesitado eso, pues, anotar con cerca del 50%, con algo más de volumen, bueno, otro jugador de equipo, este, en ataque, sí parecía, por el equipo, salvo que Jeff Malone fuera, explotara, ¿no? Como, de manera sorprendente, sí parecía que Ruland estaba demasiado solo, y que el ataque debía girar en torno a él, incluso abusando, sobrecargándolo. Sí, yo creo que sin duda, y es que poco más había con facilidad de cara a largo en esta plantilla, ya lo hemos dicho, la única razón por la que los Bullets habían estado a punto de jugar los playoffs del 83, y por la que habían ganado 42 partidos esa temporada, fue la defensa, ya hemos dado los datos estadísticos antes, irrefutables, y Jin Shu construía sus equipos de atrás hacia adelante, aquí ya lo había conseguido, que la defensa funcionara, la defensa de conjunto, porque tampoco es que hubiera aquí defensores individuales top, con mucha dureza, y mucha intensidad, los 48 minutos, y parecía que la tecla ahí le había dado. Sí, bueno, segundo mejor rating de la liga, como indicaste, hombre, es meritorio, y por eso estaban, claro, con un ataque que era lamentable, la idea, pues lo que decimos siempre, oye, mantén lo bueno, mantén esta defensa, y en ataque, mejora un poquito, ¿no?, para intentar ganar algún partido más, y colocarte en mejor posición, de cara a esta temporada. Igual que iba a ser clave, atrás, para que esto siguiera funcionando, y así lo había dicho Jin Shu, era Ricky Mahorn, ahí formando la pareja anterior con Ruland, realmente al final, se puede decir que era el 5 tributo del equipo, aunque las fichas le pongan como power forward, y bueno, el caso es que se alternaba con Ruland, según el rival, comenzaba su cuarta temporada en la NBA, todas con bullets, hasta ese momento, ya tenía más que ganada la reputación, de tipo duro, y hasta de jugador sucio, porque los cortazos, rodillazos, hachazos eran comunes, y ya llevaba bastantes peleas, a sus espaldas, continuador un poquito del rol de Wes Ansel, en este equipo de los 70, en el apartado defensivo, decimos, porque en ataque, pues no tenía ni la capacidad de pase, ni la visión de juego de este, ni muchísimo menos, no era un grandísimo reboteador, pero bueno, hacía su papel, nueve rebotes y medio, el año anterior, en los 80 y los 80, que no estaba mal, y formaba una pareja, la verdad es que, impresionante con Ruland, porque los jugadores bastante jóvenes aún, muy duros, con una gran compenetración, tanto dentro como fuera de la pista, como de Big Brothers, y bueno, el ataque era otra cosa, este no, mucha mano no tenía, ni tuvo nunca, pero a notar no era lo que se le pedía, aunque Shu sí quería que estuviera involucrado, como todos, pues que hiciera algo más, que poner bloqueos a Sobers y a Ballard, y que de vez en cuando, pues sacar ahí el tirito este de 4 metros, que no lo tenía mal, o si tenía ahí un poquito de tiempo para armar, y bueno, pues que no fuera un 0 a la izquierda, en el ataque. Sí, bueno, esto que dices de los Big Brothers, aparte es que estos se cachondeaban, de su dureza, o sea, creo que fue Ruland el que, no sé si esta temporada o la anterior, le dio un leñazo a Isia Zomas, y le dijo, bueno, pues quería ver si esa cara de bebé que tenía, era así, y bueno, que crezca, bueno, la verdad que estos, jugar contra ellos, no debía ser agradable, desde luego, y bueno, hablando de Rick Mahor, les daba lo que pedían, evidentemente era un jugador, como comentas, con limitaciones, y quizá hubiera necesitado, hubieran necesitado a alguien más brillante en ataque, pero la pareja se compenetraba bien, insistimos, meterse en la zona no tenía que ser agradable, ni jugar contra estos, y recibir golpes, empujones, y codazos. Este fue de los duros de verdad de la liga, sin tonterías, José Manuel, este Rick Mahor, no se andaba con tonterías de codacitos, o que te amenazo con el puño, este se imponía, y a jugar duro, yo recuerdo a Isia Zomas, en 1990, cuando este ya salió de Pistons, dándole puñetazos a Ricky, y este descojonándose, como diciendo, ¿qué es este piojo, que tengo que me está molestando? No, este iba al frente, desde luego, se sabía que era, bueno, a mí era uno de los jugadores que más, que me ha dado, cuando era pequeño, pero este era grande, tenía un culo, tenía un pandero importante, este necesitaba dos tazas de váter, para sentarse, y le fue creciendo con los años, y no, este, era grande, de verdad, y por fuera, si Mahor ni va a ser el principal referente, en defensa, en el juego interior, pues por fuera Ricky Shovers, porque ya hemos dicho, era un jugador, que estaba siempre atento a las ayudas, que leían bastante bien el juego, aunque en el uno contra uno, no era muy bueno, ya hemos dicho, que era bastante veterano, ya estaba en 31 años, sí que era un gran defensor de equipo, por lo que decimos, que sabía estar muy bien en el momento, o sea, en el sitio adecuado, en el momento justo, Frank Johnson, que iba a ser el compañero del Bacor titular, pues era el típico jugador pestoso, de estos, que muy rápido, que siempre moviéndose, muy eléctrico, que ponía muy nerviosos a los contrarios, y entre los dos, pues esa media temporada, que habían jugado juntos, que es el año anterior, habían demostrado que eran, pues eso, una pareja difícil de superar, cuando los Bullets empezaban a presionar, y generalmente, era desde media cancha, y si estaban en la misma dinámica, eso, positiva, que se había alcanzado al final del año anterior, pues también por ahí, iba a funcionar la defensa de Washington. Sí, Sobers tenía muchas tablas, Frank Johnson, pues podía amargarte la vida, ya lo hizo con Ray Williams, cuando estaba en los Nets, en la primera ronda del 82, cuando estos Bullets eliminaron a los New Jersey Nets 2-0, y dejó a este jugador un 30% en tiros de campo, con lo cual, esa primera línea, la verdad que, tampoco, tampoco era nada fácil de superar. Y en el puesto de alero, pues ya hemos dicho, que iba a estar ahí Greg Ballard, que en el apartado defensivo, hay que decir que era un jugador bastante lento, pero, oye, lo intentaba, y dentro de una defensa de conjunto tan sólida, como era esta de Washington, pues no desentonaba, y bueno, prueba de ellos, ese es el resultado, que había tenido el equipo, en el curso anterior, además, Ballard, tenía cuerpo, podía defender en la pintura, casi a cualquiera, sin problemas, a un 4 de cualquier equipo, podía defenderlo, ese día a cambio, aportaba también al rebote defensivo, y era un jugador bastante activo atrás, eso que, con lo que era el frontcourt, no se quedaba corto con Ballard, veías a Mahorn y a Ruland, Ballard tenía cara de bueno, pero que también era un tío que no se achantaba ante nadie. Bueno, un físico poderoso, también hemos dicho, de esos culones, también ayudaba, aportaba atrás, la verdad que, en ese sentido, claro, por eso habían sido, pues, de lo mejorcito en defensa. Y, claro, es que, eso, habían sido muy buenos en defensa, y la principal señal de identidad de estos bullets, era la, la dureza en la pintura de la pareja Ruland-Majorn, ellos marcaban el tono, intimidando, y supliendo con agresividad, y músculo, y golpes, cuando hacía falta, pues, la falta de altura y envergadura que, que tenían los dos, porque ya hemos dicho, Mahorn estaban unos 2-0 hechos generosos, aunque imponía bastante, y Ruland, pues, más o menos. en el rebote defensivo, más allá de ellos dos, y Ballard, no tenían mucho más, Washington para ayudar, a ver qué hacía Macmillan, pero habían conseguido, con esto, pues, ser los cuartos, un porcentaje de rebote defensivo, en la 80-83, así que no les iba mal, y lo he dicho, Macmillan debía sumar ahí, desde el banquillo, y, en el rebote, la verdad es que también era un equipo que no, que no tenía problemas, realmente. Sí, bueno, estos eran cariñosos, los dos. Sí, sí, estos eran, a la mínima, te daban un besito, y, bueno, qué podemos decir a nivel general, de lo que se podía esperar estos Bullets, en la 83-84, pues, a ver, yo creo que si el ataque mejoraba, Washington podía ser, porque era una de las sorpresas del año, Ruland, ya había demostrado, que era un jugador estelar, que podía notar como los mejores interiores de la liga, en cuanto le dieron cancha, y entró en el quinteto inicial, a mediados de la temporada, pues, yo creo que, sorprendió a todos, aunque ya se le veía venir, pero es que eso, que estábamos ante una potencial estrella, o superestrella de la liga, y Jeff Malone, pues, iba a ser una ayuda, y si empezaba con la segunda unidad, pues, desde ahí, iba a aportar anotación desde el exterior, y la verdad es que era un tipo en el que había que confiar, porque parecía que lo tenía todo, para poder ser un profesional solvente, por ahí andaba Ricky Sober, se ha sentado ya en el grupo, le había dado muy buen rendimiento, rendimiento, la mitad de la temporada que había jugado el año anterior, debía mejorar también en ataque, desde el puesto de dos, y yo creo que había eso, bueno, mimbre es para eso, para sorprender este año. Coincido, a ver, situación ideal, ¿no? acompañando Ruland, pues, a nivel All-Star, Jeff Malone, en su temporada rookie, explotando, todos los demás, pues, llegando, pues, al mejor momento de su carrera, repitiendo como mejores en defensa, por lo menos llegar a un nivel intermedio, en ataque, y con eso, hombre, yo creo que las 45 victorias, estaban al alcance, el de la mano. Sí, pero bueno, no había razón para pensar que no iban a seguir siendo una de las mejores defensas de la liga, porque la base del equipo se mantenía, había continuidad en el bloque, y en el entrenador, y claro, el equipo además, pues, era, ya lo hemos dicho, muy sólido, con jugadores duros, sin estrellitas, donde todos lo daban todo, tal y como exigía Xu, y a los que yo creo que, a cualquiera les iba a costar muchísimo, ganar a estos Washington Bullets. Como dices, no debería haber problemas, desde luego, en esa defensa, y sobre todo, que es que era el mismo entrenador, casi, bueno, casi no, los mismos jugadores, quitando a Jeff Malone y el mismo sistema, con lo cual, pues no, y la misma liga, quiero decir que, que la liga no cambiaba de un año para otro radicalmente. Y, bueno, Jin Xu había declarado, que una de las cosas que esperaba que mejoraran en esta 83-84, era la implicación de Ricky Mahón, en el ataque, con Ruland, que sabíamos que iba a estar ahí haciendo estragos cerca del árbol, una situación perfecta para estos Bullets, era que quien estuviera con él de pareja interior, pues fuera al menos una mínima amenaza, desde la media distancia, para que no se cerraran ahí en el centro de la zona, para parar ese movimiento, que ya hemos dicho, ese casi único, entre comillas, movimiento que tenía Ruland, de acular, acular, y el semigancho. Xu, pues por tanto, quería eso, que mejor, que ver el que más minutos iba a compartir con él, y alternando las posiciones de 4 y 5, pues se atreviera cada vez más, con los tiros de 4 metros, y eso, pues le diera algo de aire a Valar y a Ruland, y hombre, pues si este empezaba a aportar puntitos con asiduidad, pues por ahí también podría ser una mejoría del ataque de estos Bullets. Si esas eran las esperanzas de Xu, pues no parecía que fueran a mejorar mucho, mejor daba para lo que daba, yo creo que volcarse sobre él, bueno, quizá no fuera buena idea, o quizá sí, bueno, lo teníamos que ver a lo largo de la temporada regular. Hombre, volcarse no, pero sí que mejor tenía ahí su manita, cuando estaba, necesitaba a lo mejor dos segundos para lanzar, pero al menos que no supieras, que oye, podemos defender, estamos defendiendo a 4. Sí, supongo que lo que intentaría, exacto, es más, quizá yo exagero, no más que crear un sistema hacia él, decir, oye, cuando la tengas, tírala, porque si no vamos a jugar con uno menos, lo que dices, pero bueno. Claro, por eso, que eso te lo puedes permitir, los Sixers con Giavarone, los Lakers con Rambis, que da igual, porque tienes otros 4, que te puede meter 20 puntos cada uno sin problema, pero en Washington no te podías permitir tener un titular que fuera nulo, a nivel ofensivo, y pues, lo que hemos comentado, vamos a ver un poco el 5 inicial, pues iban a ser Frank Johnson y Ricky Sobers en el backcourt, y Greg Ballard, Rick Mahoney, Jeff Rural en el frontcourt, pues para mí un quinteto muy, con muy buena pinta. Sí, hombre, los exteriores tenían que enlazar mejor a canasta que la temporada anterior, Frank Johnson se quedó en un 41% en tiros de campo, Sobers en un 44% y Ballard en un 47%, eso lo tenían que subir. Ojo que la plantilla tenía solamente 3 jugadores con más de 3 cursos de experiencia en la liga, Ballard, Sobers y McMillian, este último iba a jugar poquito, desde luego no tenía mala pinta, pero sí parecía, con esto que he dicho de los porcentajes, que faltaba algo de dinamita en ataque. Sí, lo del año anterior era evidente y es que la única adquisición en la que se podía esperar que aportara algo nuevo a nivel ofensivo era Jeff Malone, que no dejaba de ser un rookie, por tanto, pues un melón sin abrir. Y a nivel de lo que era de la segunda unidad, pues vamos a empezar con los exteriores, realmente no había ningún base suplente de garantías en el banquillo, y Shu iba a apostar por dar minutos a Jeff Malone de escolta, y lo que hemos dicho, pues cuando él estuviera en cancha, o bien jugando de escolta con Frank Johnson, o si estaba con Ricky Sobers, pues pasara Sobers al puesto de base, y sin ningún problema. Había muchas esperanzas en que Malone pudiera trasladar su juego en la liga universitaria a la NBA, y que por fin los Bullets, pues tuvieran un tirador efectivo, solvente, regular, que abriera el campo para Ballard y Roulan en el interior, y que mejorara el ataque del equipo, como hemos dicho, que necesitaban como el comer. Lo decimos siempre e insistimos, un rookie de estos se tiene que merendar por los pies a dos jugadores como Frank Johnson y Ricky Sobers, o por lo menos abrirse hueco ahí a codazos. Bueno, con los rookies es una moneda al aire, no siempre rinden al instante, hay veces que hay que tener paciencia, y bueno, ya veremos lo que pasó con este Jeff Malone. Ya en el frontcourt de esta segunda unidad, pues Charles Davis y Darren Day, el rookie que hemos hablado antes de tercera ronda, pues serían los que estarían ahí para dar descanso a Greg Ballard. Ambos jugadores tenían muchísimas limitaciones, desde luego, sobre todo ofensivas, pero eran de esos que le iban a dar todo en defensa, que iban a ayudar en el rebote, y en todos los intangibles. Davis ya había demostrado en los dos años que llevaba de profesional en Washington que vivía de su físico, de bajar el culo atrás, de darlo todo, pero que no se le podía pedir mucho más en ataque que acabar contraataques o pescar el voto ofensivo de vez en cuando y meterla ahí bajo el aro. Y Day, como hemos comentado antes, había llamado mucho la atención en las ligas de verano, pero claro, la temporada regular era otra cosa y tampoco se esperaba de él mucho más que fuera de uno de los últimos hombres de la rotación. Yo creo que no estaba especialmente bien cubierta a priori esta posición de alero. Yo creo que aquí sí estaba un poco más cojo el banquillo. Baja, baja, baja. Estos dos jugadores de partida, por lo menos. Eso es. En cuanto a los aleros que había en la liga. Y en el interior, pues Tom McMillen iba a ser el recambio tanto de Mahorn como Ruland. Y pareció una muy buena adquisición, lo hemos dicho. Jugador serio que se iba a adaptar perfectamente a jugar 10-15 minutos, o lo que se le pidiera, a ver si era necesario que jugara más. Estaba ahí para coger rebotes, poner bloqueos, tenía ese tirito. Recordemos que era zurdo y tenía esa manita de 4-5 metros de los codos y que iba a dar una dosis de veteranía que no venía mal el equipo con ese dato que has dado tú antes de los pocos jugadores que había con más de tres temporadas de profesional. Y por ahí estaba el futuro jugador acebello, Copiqui, que comenzaba su segundo año como profesional. Y bueno, no se esperaba mucho más de él que se pelearan la zona y ocuparan el puesto ahí de cuarto interior para momentos de emergencia, minutos de la basura y ayudar en los entrenamientos. Tom McMillen no iba a engañar a nadie y se iba a comportar como correspondía a un jugador de su categoría. Serio, sin tonterías y dando minutos yo creo que de calidad. Aquí no había problemas desde el banquillo. Bueno, el equipo no era ninguna maravilla en el banquillo. Los titulares, pues bueno, tenían sus armas, pero lo dicho. Meterse en playoff y pasar de 40 victorias yo creo que con la gorra lo deberían de hacer. Pues con esto iban a la guerra de la temporada 83-84 los Washington Bullets y vamos a contar un poco lo que hicieron. Pues tienen un primer mes de competición bastante flojo. Empiezan perdiendo los tres primeros partidos del año y no alcanzan el 50% de victorias hasta el 20 de diciembre cuando se colocan 13-13. Ruland, pues rinde a nivel All-Star desde el principio pero Ballard empieza muy lento y en un equipo tan limitado si sus jugadores principales no rendían a tope de sus posibilidades pues se resentían y Ballard pues no acababa de carburar en este inicio del curso 83-84. Diciembre acaba siendo un buen mes hacen nueve victorias cuatro derrotas. El equipo está ya por encima del 50% de victorias a 31 de diciembre con 15-14 pero en enero pues viene un bajón impresionante con una racha de hasta nueve derrotas consecutivas algo que no había pasado en la era Xiu. Tom McMillen se lesionó a mediados de diciembre Joko Piqui y la falta de hombre interiore sin el banquillo pues se notó simplemente no tenemos suficientes jugadores declaró Xiu cuando le hablaban eso de los partidos que se estaban perdiendo pues se escudó en esas lesiones pero tampoco es que se movieran mucho en el mercado de invierno porque la única adquisición que se hizo fue Dwayne Scales que era un jugador de la CBA que bueno venía como interior pero que estamos hablando de un 2-0-3 de 95 kilos que realmente era un alero y eso que es que venía de la CBA tampoco es que fuera a ilusionar a nadie pero fue el único refuerzo con el que se hicieron en esos momentos de realmente quedaban bastante vértigo los bullets es decir primero que este traspaso pues no salió bien la jugada la verdad y bueno vaya panorama de todo lo que has contado en teoría por dentro era por donde tenían que destrozar a los rivales y bueno pues si no tenían problemas ojo que Ruland es el jugador del mes de diciembre en la NBA y también en una de esas semanas en una de las semanas de ese mes hubo solamente 5 jugadores del mes esa temporada se elegía un jugador por toda la liga no como ahora en 2022 por conferencia o sea que era estaba difícil nivelón de este hombre y encima sin estar en un equipo top aunque ese mes hicieron ese 9-4 que has mencionado lo único que se cumplió del plan perfecto que hemos comentado antes o el plan ideal era que Ruland si llegó al nivel All Star te sobra era el mejor del equipo de largo pero claro el solo tampoco era Superman pero bueno el equipo pues va recuperando algo el tono a medida que los efectivos van llegando de nuevo por dentro y en febrero alcanzan el 50% de victorias y acaban el mes con un balance global de 27-32 otra racha negativa esta vez de 5 derrotas consecutivas es la que marca el mes de marzo que lo acaban otra vez bastante mal 5-11 abril que al finalizar la temporada regular no es mucho mejor porque hacen un 3-4 pero el equipo a pesar de que acaban con un bastante flojo y bastante por debajo de lo esperado 35-47 pues se clasifica para los playoffs recordar aquí lo bien que le venía equipos como este que se hubiera ampliado el número de equipos a 8 que hay que decirlo que el año anterior pues con 6 fue porque no entraron el caso es que aunque se clasificaban para playoffs este era el peor récord de la era Jin Shu en el equipo pero bueno al menos podemos decir que el objetivo se había cumplido aunque se bajara bastante el número de victorias cumplen en casa como locales hacen un 25-16 pero fuera es otra historia porque es que solo ganan uno de cada cuatro partidos contra rivales del este 23-35 sin rendir bien ante los grandes porque hacen dos victorias cuatro derrotas ante Celtics y Sixers y una victoria y cinco derrotas ante los Bucks y frente a los equipos del oeste logran el 50% de victorias perdiendo su serie ahí sí solo ante los Kings los Suns y los Warriors y decir que la única división con la que tienen balance positivo en esta 83-84 es la Midwest que hacen ahí un 2-0 ante Nuggets Mavs y Rockets pues bueno un poquito de decepción aunque se cumpla el objetivo para los Bullets sí la verdad que coincido decepcionante su mejor racha positiva es de cuatro victorias consecutivas en diciembre dato demoledor 5-19 en partidos jugados de manera consecutiva los llamados back to back pues claro ahí es donde se le fue el gas 30-28 tras descansar uno o más días que es bueno algo más razonable 14-28 14 victorias 28 derrotas contra equipos de playoff del este y 21-19 contra el resto de equipos de la liga mal en playoffs pues porque Pacers Bulls y Cavaliers de los que hemos hablado eran horribles y solamente superando en el oeste a Rockets y Clippers con lo cual la temporada era pues lo que tú has dicho decepcionante muy mala yo daba la impresión de que tenían más el 1-4 1 victoria contra derrotas contra Kiveland pues la verdad que es sangrante contra un equipo tan malo tienes que aprovechar pero bueno no se puede pasar de ser el cuarto mejor equipo en diciembre o sea en el récord de ese mes de la liga a ser antepenúltimo en enero pues esos bandazos hay que evitarlos sobre todo los que van para mal en sus mejores temporadas en los 70 en los 70 habían estado entre 9.000 y 13.000 espectadores de media pero en esta bajarían de casi 9.000 la temporada anterior a menos de 8.000 evidentemente el rendimiento deportivo pues no invitaba a ver a esta a este equipo y bueno pues vamos a hablar un poco de los jugadores a nivel individual en este equipo pues por supuesto el MVP es Jeff Ruland que cumple y sobrepasa las expectativas que había con él tanto que hasta para algunos están las conversaciones para el MVP y de hecho que era noveno en la votación aunque claro el récord del equipo pues no ayudó mucho a su causa es el jugador que a más minutos disputa de toda la NBA con más de 41 por noche disputa 75 partidos decimo quinto en puntos por partido con más de 22 sexto en porcentaje de acierto tercero en rebotes con más de 12 vigésimo en PER auténtico líder del equipo además este era no se le sube para nada sería siendo un trabajador incansable ahí ambos lados de la cancha que se pegaba con quien hiciera falta y todas las veces que hicieran falta ambos lados de la pista y que a pesar de su aspecto lo que hemos dicho bastante tosco pues que tenía una calidad espectacular esto hombre hay que verle ya hablaremos de los playoffs una facilidad una versatilidad en ataque pues como pocos hombres grandes en la liga una muñequita que le permitía lanzar hasta 4 o 5 metros movimientos lo que hemos dicho limitados pero muy efectivos cerca del aro y una gran visión del juego también porque se da casi 4 asistencias por noche y claro todo esto obviamente le convierte en All Star por primera vez en su carrera elegido una vez jugador de la semana como has comentado antes y en diciembre que es que hace 25 puntos 13 rebotes 60% en tiros de campo y con ese 9-4 que hacen los bullets durante ese mes de diciembre para mí ya era una de las estrellas de la liga viendo su rendimiento de esta temporada 83-84 lo era ya hemos comentado pues eso el mejor el mejor jugador del mes de diciembre elegido por la NBA favorecido por ese buen rendimiento de su equipo lo del 58% en tiros de campo pues es un dato sobresaliente anotando mucho de esos 75 partidos que disputó todos saliendo de inicio evidentemente mejoraba temporada tras temporada y eso es lo que siempre defendemos jugadores muy buenos estrella pues hay que ir cada año incorporando nuevas armas y mejorando estadísticamente este hombre lo hacía no había ningún pivote de la liga que hubiera rendido mejor que él estaba al nivel de los mejores era así de sencillo y parecía que tenía margen de mejora jugar mucho es cierto que favorecía tener esos numerazos pero bueno vamos a analizarlos en profundidad lanzaba únicamente 13,8 tiros de campo por partido o sea unos 14 42 jugadores de la liga lanzaban más que él y su compañero Ricky Sobers lo mismo con un 46% en tiros de campo y Ballard un tiro menos con un 48 no sé qué opinas tú José Manuel este jugador tenía que haber lanzado 20 tiros por partido el problema era que lo tenían que encontrar que este jugador estará interior como los de toda la vida entonces se ganaba la posición pero si no le veían no lo encontraban y también los rivales sabían que era el jugador que había que frenar pues las líneas de pase no eran fáciles y que tampoco eso que ni Frank Johnson ni Ricky Sobers ni Jeff Malone eran unos visionarios sí que no eran Magic Johnson vamos intentaba casi 9 tiros libres por partido el tercero que más de la liga por detrás de Moses que lanzaba algo más de 10 y Dantley que se iba a 12 bueno su 73% en tiros libres no era excelso pero sí bueno como para sumar muchos puntos fáciles en asistencias era top 5 en casi todas las métricas solo sigma entre los pivots solo sigma entre esos pivots era mejor que él en media 3,9 de Ruland por 4 de sigma con lo cual tampoco le podías doblar fácilmente en porcentaje de uso que mide las jugadas que termina el jugador mientras está en el campo bien con tiros de campo tiros libres o perdida estaba en el puesto 68 de la liga 3 jugadores de su equipo por encima del sorprendente pocos tapones solo uno ya hemos dicho que no era especialmente alto ni saltaba más de una biblia decente en robos casi uno también para ser pivots y perdiendo balones como si no costase se iba a casi 5 el peor de la liga junto a Magic Johnson destacados de los demás porque Tony era tercero con 3,8 esto José Manuel hombre en Magic se entiende por la cantidad de balón que amasaba este hombre pues tenía que cuidar un poco el balón sí lo que decimos que le hacían bastantes dos contra uno y él pasaba bien ya hemos comentado el tema de las asistencias pero también arriesgaba y la verdad es que era demasiado estar casi en 5 balones perdidos para un pivot mucho tiempo eso es igual también recordemos que no solo de pasas sino faltas en ataque e infracciones pero bueno ¿qué nos dice todo esto? pues que era un jugador completo como pocos en ataque nada individualista con tendencia a perder balones eso es cierto no le podías defender solo de cara al aro porque sabía pasar o sea le tenías que tenías que tener cuidado al lanzarle a dos jugadores una efectividad sobresaliente atrás cumplía pero evidentemente intimidando no por los tiros no iba a ser una maravilla estuvo excesivamente solo lo hemos dicho antes y este equipo pedía que este hombre quizá tirara más con las los problemas que había para buscarle 38 puntos fue su máxima notación y 24 rebotes sus máximas capturas en ambas categorías el máximo del equipo y hombre una pregunta José Manuel tú te imaginas a Milwaukee Bucks con este jugador favoritos a todo sí son estas joyitas que nadie se espera eso es y que aparecen ahí en el mejor de sus sueños esperaba Washington que es un jugador que ha estado un año en Europa que había sido una segunda ronda venga y se convierta en esto en dos años sí, sí un número 25 del draft del 80 lo que tú dices se tuvo que venir al Barcelona a jugar luego abrirse un hueco bueno en playoffs ya veremos lo que hace contra Celtics lo contaremos lamentablemente fue su última temporada sano le quedaba una temporada más rindiendo a tope aunque ya con problemas y luego el abismo insisto una pena yo creo que este jugador hubiera sido de lo mejorcito de los 80 vamos creo no lo hubiera sido sí yo también estoy convencido porque el juego que tenía era perfecto para la época en la que estuve y en la que hubiera estado de no haber tenido el calvario que pasó con las lesiones y vamos a ver también de Greg Ballard que esta 83-84 acaba con la que era su peor marca anotadora en cinco años se queda en 14.5 por noche es cierto también que consiguió el segundo mejor porcentaje de acierto de su carrera hasta ese momento aunque estamos hablando solo de un 48,1% en tiros de campo el ataque esta temporada estuvo más diversificado y tuvo tres lanzamientos menos por noche que el año anterior estaban por ahí Ricky Shovers Jeff Malone Frank Johnson Ruland que también lo que hemos dicho también sube su protagonismo y aunque seguía siendo una amenaza en lo de recibir y tirar tras bloqueo y sabía cómo conseguir puntos si la situación lo requería ya lo hemos dicho que los minutos calientes no le importaba tener la responsabilidad pues bueno lo que hemos dicho en defensa también seguía cumpliendo aunque no destacara precisamente por su rapidez un jugador muy importante en cualquier caso para estos bullets por su ayuda en casi todas las facetas del juego pero 14.5 cuando hemos dicho que tenía que ser el segundo espalda del equipo y el año anterior había hecho 18 parecía que se quedaba cortito si los números los números son 15 puntos 6 rebotes más de 3 asistencias 48% en tiros de campo 80% en libres más de un robo no llegaba a dos pérdidas en 33 minutos bueno seguro con el balón pero dando un bajón como has comentado en la notación debido a esos tiros de menos hombre lo que decimos siempre vale has tirado menos no te han dejado te han quitado tiros pero acierta más ¿no? no te quedes casi en el mismo porcentaje de hecho la temporada anterior tuvo un 47 y en esta un 48 quizá algún tiro más de Sobers debió ir a él pero no fue el alero era o sea estuvo bien pero no fue ese alero que necesitaron para dar el salto ¿no? su rendimiento pues no pararía de bajar poco a poco 82 partidos todos como titular o sea hay solvente y con 29 años pues quizá se esperaba que fuera a más José Manuel yo creo este jugador más allá de la notación ¿no? pero no pasó no quizá ya el año anterior era cuando se se pues no de que estuviera ya entre los 18 20 puntos y de repente pues se había bajado a 14 sin lesiones de importancia lo cual pues no era no era una muy buena señal sobre lo que le esperaba en el futuro a este jugador y vamos con Ricky Sobers que responde de nuevo este de Almorecho que era su primera temporada completa aquí y es la principal base ofensiva desde el exterior para Jin Shu y cumple aunque bueno bajas son muchas efectividades de la línea de 3 del casi 42% sé que hemos comentado en la 82-83 se quedan un 26 en esta aunque es el sexto de la liga porque será el nivel que había y siendo tercero en triples intentados y el cuarto en convertidos pero está ahí anotando con bastante solvencia y con porcentajes bajos casi 16 puntos por partido con un 46% en tiros de campo y como alternaba las posiciones de 1 y 2 pues casi 5 asistencias por noche le convierten esos casi 16 puntos en el segundo máximo anotor del equipo ante el bajón de bala y lo que morís un tirador de rachas que básicamente lo que más hacía lanzar aunque la selección que tenía pues no era la mejor bastante cuestionable y de ahí esos porcentajes pero es verdad que ayudaba mucho a atraer defensores porque era de los que estaba continuamente moviéndose sin balón y fundamental para abrir el campo ahí a Ruan para poder operar en el interior ya no provocaba tantos tiros libres como en sus mejores momentos pero seguía siendo un top 20 de la NBA en cuanto a tiros libres intentados y a porcentaje de acierto y en defensa lo hemos dicho considerado uno de los mejores de la liga en el uno contra uno y lo seguía demostrando a pesar de la edad pues bueno este sí que había sido un muy buen fichaje para este equipo sí no se cortaba lo que tú has dicho del tiro de 3 29 de 111 yo creo que debió tirar menos y tratar de abastecer aún más a Ruland pero bueno lo que había demostrado esta temporada estaba acorde a su estilo de juego tampoco engañaba a nadie como rookie había sido un jugador importante en Fini para disputar la final mencionada del 76 y perderla 4-2 con un quinto partido épico con triple prórroga reboteando era pésimo apenas dos rebotes poquito más por partido y también perdiendo balones no era ninguna maravilla casi 3 en 32 minutos sí pudo disputar casi todos los partidos 81 todos como titular como dices cumplió pero fue otro yo creo que le faltó ese plus para decir oye este equipo va a más sí sí coincido coincido con eso pero es verdad que él venía para ser un complemento lo que hemos dicho con 31 para 32 años tampoco iba a dar ahora de repente un subidón y ofreció lo que se esperaba y vamos a hablar de Jeff Malone el rookie pues cumple pero no impresiona realmente en su primer año como profesional no están malos números acaba con algo más de 12 puntos pero con un 44% en tiros de campo y eso que hemos dicho el porcentaje tan espectacular que había tenido en la liga universitaria siendo un cañonero menos de un triple intentado por noche con un 32% en triple parecía un tirador más de rachas como novato que ese anotador casi infalible lo que hemos dicho que había aparecido en la universidad el paso a la NBA pues le había costado como casi todo y adaptarse a esa mayor velocidad al mayor potencial físico de los rivales que tenía enfrente pues no había sido nada fácil aunque parecía eso sí que la calidad estaba ahí y que cuando cogía la racha pues la verdad es que había hecho ahí salivar a los aficionados de los bullets y ahí eso también pensando en lo que podía llegar a hacer cuando ganara pues eso ¿no? la regularidad que se suponía que iba a ir adquiriendo a medida que madurara y que mejorara también un poco la condición física también se le iba a pedir que aportaran más facetas del juego ya que aparte del tiro realmente poco más había ofrecido este jugador pero vamos sin aquí impresionar nadie tampoco pensó que se hubieran equivocado con esta elección de draft coincido 24 de 74 en tiros de 3 nunca sería un buen triplista este jugador sorprendentemente un jugador unidimensional esto se sabía y yo creo que bueno lo iba a ser toda su carrera pero por ahí iban a rascar poco me refiero por todo lo que no fuera notación lo que sí debía hacer era mejorar ese mal porcentaje en tiros de campo ya decimos que la mayoría de los rookies es lo que les cuesta más ¿no? acostumbrarse a la velocidad la dureza las defensas y sobre todo también forzar más tiros libres apenas dos por noche otro que disputó casi todos los partidos 81 solo dos como titular y bueno hay que indicar que en las nueve siguientes temporadas estuvo en todas casi alrededor de los 21 puntos de media y 49% en tiros de campo o sea se asentó ¿tú qué hubieras hecho? ¿apostar por Sobers o darle a este quizá el salto para decir oye pues que juegue ya este más minutos? bueno yo creo que se hizo bien porque al final querías o sea no era un equipo que estuviera pensando en el futuro sino muy preguido y poco a poco y tampoco es que Jeff Malone estuviera ahí pidiendo a gritos la titularidad con los números estuvo bien la utilización que hicieron de él sí ese 44% tampoco invitaba ¿no? a decir joder le quito el puesto a Sobers que era mejor jugador en defensa que este bueno jugó 24 minutos por noche que no está mal tenía que mejorar lo hemos dicho sí o sí al menos lo que decimos siempre ¿no? el primer pasito es demostrar como rookie que puedes jugar en esta liga decía eso lo que decimos nadie dijo vaya desperdicio haber gastado el número 10 del draft con este jugador y parecía que sí que había aquí un profesional para muchos años si era estrella o no pues faltaba todavía algún tiempo para verlo y destacar también la labor de mejor sobre todo atrás ya ejerciendo como auténtico chico malo de la liga repartiendo cera como pocos en la NBA es el segundo jugador que más faltas personales cometió es top 20 de la liga en tapones por partido décimo quinto en rebotes con 9 por noche décimo octavo en rating defensivo individual y un décimo en winters defensivas así que lo que decimos un jugador que su presencia en defensa tanto estadísticas convencionales como avanzadas como la sensación visual era que era un jugador que en defensa era muy muy importante en ataque pues también sus bloqueos los destacaba a todo el mundo como top y los mejores que se habían visto por Washington en años desde la época de Ansell y casi ahí a su altura no es que sacara la manita esa que pedía Jin Shu pero bueno ayudó ahí y sobre todo es el tema de que era realmente el bastión defensivo del equipo y una temporada sólida la de Mahorn bueno el resumen es que Ricky Mahorn era esto ni más ni menos esto fue lo que dio el título de jugador con más faltas se lo llevó el imbatible Darrell Dawkins se fue a casi 5 por partido contra las 4,4 de Mahorn bueno 9 puntos 9 rebotes un tapón y medio casi 2 pérdidas en 33 minutos y otro que disputó 82 partidos todos como titular pues este jugador era válido evidentemente pero con gente por fuera enchufando porque claro él no era ninguna maravilla apenas algo más de 2 tiros libres por partido demuestran que no lo aprovechaban cerca del aro y ya comentamos pues lo que has dicho tú que su entrenador lo quería lejos para que Ruland pudiera operar y sus apenas 2 rebotes ofensivos de media pues tampoco iba como una bestia al rebote y bueno pues es lo que tenían él había cumplido yo creo pero habían fallado yo creo más los exteriores que él mismo y Frank Johnson pues otro cuya temporada era fiel reflejo de lo que sería su carrera 12 puntos casi 7 asistencias 47% en tiros de campo y otro que disputó 82 partidos con 81 como titular José Manuel aquí jugaron todos muchos partidos o sea que no se podían quejar ¿no? No lo que hemos dicho que aquí no lo que se consiguió era lo que había exactamente un poquito un poquito de bajas lo que hemos dicho a mitad de temporada en el interior con Macmillan y que no había mucho más aparte de Rulani Mahon pero no en lo que eran los titulares y los jugadores importantes estuvieron todos todo el año Exacto Bueno este Frank Johnson era un base regular y no estaba en porcentajes como para decir que era un anotador solvente al menos atrás pues se pegaba con quien hiciera falta y yo creo que con el de titular no sé qué opinas José Manuel nunca iban a ser un equipo superior Frank Johnson era un suplente de manual para salir a revolucionar creo yo Sí el perfil que tenía además de jugador así rápido eléctrico parecía ¿no? Yo le veía así es perfecto para una segunda unidad pero es que claro ya hemos dicho que directamente es que no había otro jugador quitando un poco Sobers que pudiera actuar como base en la plantilla así que es que no había competencia allí Exacto Bueno por posición bases y escoltas ya hemos hablado de Frank Johnson Sobers y Jess Malone pues no dejaron más minutos ni partidos a ningún otro jugador exterior solamente se perdieron dos partidos entre los tres Brian Warwick pues 32 partidos disputados con 8 minutos de media no había más Aleros pues Greg Ballard y Mahorn que ya hemos dicho que alternaba ahí la posición de 5 en defensa sobre todo disputaron todos los partidos y los ayudaron pues Darren Day 75 partidos con 16 minutos de media está bien y Joe Copicki 59 partidos con 12 minutos de media como preveíamos pues el banquillo estaba justo aquí y en los pivots pues Ruland lo he dicho lo sustituyó Macmillan quien también disputó minutos de 4 y llegó a 62 partidos con 21 minutos de media que son bastante 9 puntos 3 rebotes 50% en tiros de campo yo creo que más que correcto ¿no José Manuel? Sí haciendo lo que se esperaba para esto se le fichó eso sí bueno lo dicho plantilla limitada pero bueno que debió rendir mejor y si no contamos a Ruland nadie dio un paso al frente de hecho yo creo que estos sin Ruland no ganan ni 20 partidos eso lo tengo claro y bueno 5 jugadores por encima de 2500 minutos nadie más jugó más de 2000 5 otros 5 por debajo de 500 ahí vemos una polarización 2 jugadores con 30 más minutos y 5 jugadores perdón 5 jugadores por encima de los 32 minutos de media o sea que metían mucha dinamita en los jugadores importantes 8 jugadores continuaron de la temporada anterior y bueno más o menos disputaron unos 75 minutos de cada 100 en ambas temporadas tuvieron 14 jugadores en la plantilla esta temporada por 19 la anterior mejor controlada y cambiaron los minutos de Don Collins Spencer Haywood y Kevin Garyby por Jeff Malone y Tom McMillen el resto intercambio entre jugadores secundarios y con algunos importantes jugando más en cuanto a la anotación el equipo anotó casi 300 puntos más que la temporada anterior una variación del 4% y de los 8 que repetían pues igual anotaron 75 de cada 100 puntos nadie pasó de 2000 puntos uno de 1500 y 7 con menos de 500 puntos y los puntos de Don Collins los anotó con creces Jeff Malone pues la verdad que no hubo cambios significativos en la plantilla en ese pero bueno aún así 7 derrotas menos 7 victorias menos que el año anterior así que bueno los Bullets vamos a ver un poco el análisis estadístico global en conjunto pues suben en anotación 3 puntos y medio más por partido en porcentaje de tiros de campo pasan de no llegar al 48% respecto a los 82-83 pero el equipo pues continúa en la cola de la liga en ataque vigésimos en ritmo ofensivo y décimos séptimos en porcentaje de tiros de campo así que no no se puede decir que haya una gran mejoría y vamos el único consuelo era que habían mejorado algo respecto al año anterior porque habían sido vigésimos segundos en rating ofensivo y vigésimos en tiro de campo pero seguían estando entre lo peor de la liga y teniendo un jugador all-star clarísimo como Ruan en la plantilla lo que daba una idea de cómo era el resto los Bullets pues siguieron jugando igual de lento vigésimos en número de posesiones poco más de 97 por noche pero siguieron perdiendo también muchos balones el hecho de jugar lento no hacía que cuidaran la pelota mejoran algo el tema de las pérdidas pero no pasan de ser decimosextos en porcentaje de balones perdidos no tiraban demasiado bien tampoco conseguían demasiadas segundas opciones porque en el rebote ofensivo ante penúltimos en porcentaje y eso que Jeff Ruran era top 20 de la liga en este apartado pero es que el resto del equipo no aportaba mucho así que otro año más poco bueno que decir de los Bullets a nivel ofensivo eran malos con avaricia en ataque y tenían que dar gracias pues lo dicho de la presencia de Jeff Ruran quitas a este y lo dicho y pones un pivot normalito y no llegan ni a 20 victorias tiraban poco tanto de campo como de tiros libres decimoquintos en tiros de campo por 100 posesiones y decimoctavos en tiros libres por 100 posesiones y mal en porcentaje de tiro de campo como has dicho encima no reboteaban en ataque como también has comentado vigésimos primeros en porcentaje de rebote ofensivo pues claro bueno por decir algo positivo cuartos en asistencia por 100 posesiones y primeros en tiros de campo asistidos en tiros de campo anotados asistidos por dar un dato bueno pues estamos hablando de un equipo bastante aburrido juega media cancha lento de no correr casi ni aunque les puse una pistola en la cabeza posesiones largas y que lo apostaba todo a la calidad de Rullar y lo que hemos dicho que tampoco es que le dijeran oye tira 25 veces por noche y que también se la jugaba que Sobers y Ballard pues estuvieran acertados desde la media distancia el ataque típico de Washington es que era ver a Frank Johnson teniendo la bola mucho tiempo amasándola sin hacer nada pues esperando a poder encontrar a Rullar al poste para que este recibiera y que ahí a la media vuelta lo que hemos dicho aculara y yéndose contra el defensor y anotara tabla o si recibía el 2 contra 1 que aprovechara esa visión de juego que hemos dicho que tenía bastante buena para sacar el balón eso a Sobers, Ballard o Malone para que recibieran y tiraran de 5 o 6 metros había ligeras variaciones de esa jugada pero los bullets es que además de aburridos eran muy previsibles en ataque y viendo el resultado pues eso que sorprendía que no intentaran alguna novedad o alguna cosa inesperada sí la verdad que fue hemos hablado oye vamos a ver si mejoraban algo y no no mejoraban hombre no invitaba a este equipo a ir a verlos pero quizá tenían que haber sido no sé qué opinas José Manuel aún más aburridos buscando a Rullar porque no es que realmente es que era lo único que tenían pero bueno a ver qué pasó en la defensa con la defensa pues que siguen siendo buenos pero los bullets pues empeoran en casi 8 puntos su rating defensivo respecto al 82-83 y pasan de ser segundos de la liga a octavos o sea top 10 pero había ahí un bajón y eso también explica que también caeran las victorias seguían siendo un equipo difícil de superar pero el bajón la reseñable realmente respecto al 82-83 en este aspecto habían mejorado en la protección del aro al menos pasando a ser segundos en porcentaje de rebote defensivo pero los rivales les tiraban un poco mejor que el curso anterior pasan de ser quintos a décimos en el porcentaje permitido al rival y bueno al menos sabían que cuando los otros fallaban pues ahí entre Rullar Mahorn y compañía pues el rebote estaba casi asegurado porque Rullar acaba noveno y Mahorn duodécimo en porcentaje de rebote defensivo y eso ayudaba a que el equipo por lo menos ahí fuera solvente sí bueno lo que hemos dicho si estabas en algo bien bueno más que bien sobresaliente no lo mejoras sino lo contrario empeoroso un poco y en ataque es que eres de lo peor de lo peor pues pasa eso que ganas 35 partidos se me sorprendía eso que teniendo un jugador como Frank Johnson si eras bueno en el rebote defensivo que no intentarás correr lanzar el contraataque aprovechando que tenías el aro protegido pero no no era esa la idea de Jin Shu y no le va a cambiar decir que eso lo mejor está en el top 20 de la liga en rating defensivo y junto con Sobers pues realmente era el único jugador con la mentalidad de estar a tope atrás en todo momento el resto sí que es verdad que ponían interés al menos porque sabían que si no no iban a jugar con Jin Shu pero no tenían grandes capacidades ni actitudes en defensa bajan mucho en cuanto al porcentaje de pérdidas provocadas al rival pasan de séptimos a nada menos que vigésimos en este apartado en este 83-84 y quedan penúltimos de la liga en robos por 100 posesiones así que también por ahí bajón de los Bullets y bueno aunque los Beef Brothers esta pareja que hemos dicho que llamaban así a Mahorn y Ruland pues intimidaban lo suyo en la pintura no había ningún taponador de élite en el equipo los Bullets pues acaban penúltimos de la liga en tapones por 100 posesiones así que un pasito atrás en defensa y no acaban de dar un paso adelante en ataque pues explicaba el resultado final sí lo que has comentado el rebote defensivo segundos en porcentaje de rebote en este apartado pues es sobresaliente pero claro insuficiente o sea seguían siendo buenos pero pues eso tú y yo no desde luego esta temporada regular no invitaba a nada bueno no y es que ya como conclusiones de la temporada pues a pesar de la clasificación para los playoffs la temporada de Washington puede calificarse de decepcionante ya hemos dicho que además es que los playoffs ya estaban este año más barato que en otras temporadas por el nuevo formato se pasaba a 8 y por eso entra realmente es el último equipo del este que consigue entrar en los playoffs y con el talento que había mi opinión es que daba para haber hecho algo más ya hemos dicho que no para ganar el este ni tal pero vamos ni para estar entre los 4 mejores y haber conseguido ventaja de campo en playoffs pero es que son 7 victorias menos que en la 82-83 y viendo el paso adelante que había dado Rulan que este equipo quedará con un bagaje tan pobre ese 35-42 a mí me resulta eso bastante decepcionante y volvemos a Rulan lo mejor del año la explosión de este jugador hasta alcanzar ese estatus de honestar más que merecido que no estaba nada mal para un jugador de tercer año lo que hemos dicho es una segunda ronda del draft y que su primer año profesional lo había tenido que pasar en Europa en España con el Barcelona y con él y con mejor recordemos que en la otra segunda ronda de draft en su momento los Bullets parecía que tenían una pareja muy sólida para varios años de la juventud de ambos que estaban en 25 primaveritas cada uno y que también era como para sacarle más rendimiento en un baloncesto como el que se jugaba entonces tener a estos dos berracos ahí en la pintura pues parecía que también daba para conseguir mejores resultados mi sensación era que parecía que había que hacer cambios y se quería mejorar porque con esta configuración de plantilla se veía que se iba para atrás no para adelante y con este estilo de juegos que realmente no estaba claro que se beneficiara a lo que había o cambiaba jugadores o el entrenador o el estilo de juego pero yo creo que algo había que hacer si se quería que este equipo tuviera alguna progresión daba la impresión de eso no llegar a 40 victorias pues era malo Ruland lo dicho estaba a un nivel superior pero claro la pena es que él nunca pudo estar en un equipo competitivo necesitaban un base puro bajo mi punto de vista Jeff Malone explotando acertar en el draft y además pues un balar superior la verdad que yo no era optimista y como tú dices creo que ya tocaba o sea ya esta plantilla estaba llegando a un límite decir oye dejo lo bueno pero tengo que traer a alguien porque si no voy a seguir así ya veremos lo contaremos que lo intentaría con Williams y más cosas para las temporadas siguientes pero no no acabo de como ya hemos dicho antes pues más bien podemos decir que no ha acabado nunca de cuajar el tema en Washington pero nada nosotros lo contaremos aquí temporada a temporada como se fue desarrollando el calvario de esta franquicia pues repasado queda el que es el primer equipo de play-offs que vemos de esta temporada 83-84 estos bullets que decepcionan lo que hemos dicho pero tenían el objetivo y ya hemos y bueno contaremos como vamos dieron mucho de qué hablar en estos play-offs sí sí bueno y en especial Ruland ya veremos la animalada que hace y bueno lo que hemos dicho una franquicia maldita es una franquicia bueno veremos también cuando Bernard King vuelva no hacen malos movimientos de hecho en la siguiente temporada con como has comentado tú con Gus Williams pero no acabaron bueno no han acabado hasta este 2022 nunca de darle la vuelta a la a la tortilla o sea no 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 con Jordan ahí cuando le ficharon no eligieron a Pau Gasol un error pero bueno no la verdad que una franquicia de estas malditas malditas sí sí por eso pero bueno lo que hemos comentado que estaban ahí que que era un equipo muy interesante y por eso dieron la guerra que dieron a Boston que la comentaremos hemos tenido aquí problemas técnicos para ver los comentarios de esta semana que no se preocupe la gente que luego nos han llegado alguna vez quejas de que no lo comentamos la semana que viene comentaremos todo lo que nos cuenten en e-box y en redes sociales pero bueno por lo menos vamos a recordar dónde pueden encontrarnos quien quiera ponerse en contacto con nosotros sí ya saben que en la descripción del audio dejamos tanto el Excel con todos los audios que llevamos hasta ahora en Twitter arroba baloncesto el blog el grupo de Facebook el canal de YouTube el canal de Telegram y el correo electrógeno erabaloncesto arroba gmail punto com perfecto esta vez ha sido rápido llegamos al final de este programa y lo que decimos siempre si no pasa nada y leyendo comentarios pues nos encontraremos por aquí la próxima semana fuerza y honor